Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero antes me interesa saber si el dálmata está por aquí. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún dálmata escondido por aquí? ¿Algún sitio? ¿No está el dálmata aquí? Está ahí escondido. No, ahí no está. Me empieza a preocuparlo del dálmata, ¿eh? ¿Dónde estará? Yo pensaba que se había venido aquí. Claro, digo, si no está en el vagón, pues en algún sitio tiene que estar. Aquí no está, ¿no? Sería raro que estuviera aquí, la verdad, pero bueno. No está, no. Pues, no sé, a ver si ahora de repente aparece por ahí. Voy a ir para allí, a ver a... Vamos a ir al vagón. Que lo estamos reformando y que, no sé, a ver si aparece ahora de casualidad. Porque si no está ahí, a no ser que terminemos el vagón, ya no sé dónde buscar. Sería raro, la verdad, pero no sé. Bueno, y ya aparecerá, supongo yo que si me han dado un dálmata es porque me lo lleve para casa. Bueno, pues poco a poco esto va pillando forma, ¿eh? Ya tengo las puertas. Ya que estoy aquí, voy a limpiar las ventanas. Quería que me mate a pintar. Bueno, a mejorar esto por fuera. De momento no le veo ahí. No sé. La cosa es que yo le dije que no se movirá de ahí. Y no sé. Con Luna no pasó eso. Con Luna se quedó ahí hasta que terminamos. También es verdad que no era una reforma de una casa. Que yo compré. Era más bien... Tato limpio, ¿no? A ver, ¿estás aquí? No me acuerdo ni cómo. Oggi se llamaba, ¿no? Oggi. Hola. No está. No lo sé. ¿Yo qué hago con esto? Es que encima no vale nada. O sea, si me dieran pasta por él... Lo venderé, seguramente. A ver, cortamos el cesto también a este lado. No estará aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Y este topo? Esto estaba... Él no estaba el otro día, ¿no? Pasé yo... Pasé yo por aquí con el corta césped y eso no estaba. ¿Ya ha salido nuevo? ¿Ya ha salido nuevo? No sé, me tiene preocupado el perro, ¿eh? En serio, no sé... Vale, esto es la pintura del techo. Vale, pues vamos a ver... ¿Qué hago yo aquí? Tenemos el lavabo. El lavabo que... Eh... ¿El suelo se lo hemos puesto al lavabo? No, no. Este es el que había. Vale, vamos a ponerle un suelo al lavabo. Una pal dositas azulejos de suelo y techo. No sé quién va a poner azulejos en el techo, pero bueno... Estos me gustan. A ver... Vale, bueno. Hace un cambio un poquito de esto, pero... A ver cómo podemos paldosas. Ahora las paredes. No, espérate. Estos son del suelo y techo. Yo quiero de paredes. De paredes aquí. Muy lejos. Del cuarto de baño. ¿Qué podemos ponerle? Algo que pegue. Con esto de aquí en el suelo. A ver, estos. Estos son... Son claritos. Yo creo que con esto nos da, ¿eh? A ver, el contraste me gusta. Lo que me fastidia es lo que intenté el otro día y no conseguí. Que es poner unas cortinas. Porque este vagón tiene demasiada ventana. Y... No sé. Un poco de intimidad, ¿no? Y esas cosas. Porque se supone que estás ahí en un... Que no puede verte nadie porque estás en tu casa. En tu... Terrenito. Por cierto, estoy bien. Hay un círculo rojo. En el mapa. De otro topo. No entiendo lo de los topos. O sea... Si desapareció el topo. Ha vuelto el topo. Yo diría que cuando sale lo de... Que el topo se ha ido... Se ha ido, ¿no? Bueno, no sé el que... Ahí no he cortado yo el césped, ¿no? No. Aquí no. Entonces puede ser que... Ese me lo dejara. Porque no creo que haya dos topos. A ver cómo hacemos la distribución del baño porque... Es un poquito pequeño. La verdad. O sea... No hay mucho... No hay mucho... Espacio. Esta esquina va a ser la de la ducha. Porque no tengo más esquinas. A ver... Primero de todo... Baldosas. Baldosas que me lleguen... Yo creo que... Yo creo que sí que nos da... Porque el paquete este está entero, me parece. O por lo menos cinco tiene. Así que... Vale. Este listo. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Todo. Me hace mucha gracia la curva esta que... ¿Qué hace esto ahí? Vale. Esto... Fuera. Oh. Es que siempre me pasa lo mismo. A ver. Un poquito de pintura. Va. Ahora ya. Solucionado. Vale. Entonces... Estas baldosas... Ya no me sirven. Distribución. Distribución de tuberías. Instalaciones. Vale. Tuberías. Tuberías de... 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 Ducha. ¿Ducha o bañar? Ducha. No vamos a poner... Uf. Uf, ¿eh? La puede poner... La puede poner... Allí, ¿no? Que era mi idea. Ponerla en esta pared. Vale. Bien. Damos esto. Esto. Y esto. Vale. Voy a ir... Paso a paso. Voy a ir primero. Poniendo la ducha. Y así veo el espacio. Tiberretag. ¿Y esta qué es? Tiberretag. ¿Qué significa esto? O sea, esta se abre por la esquina. Y aquí se... No. En todo caso se tendría que abrir por este lado. A ver. Buah. Mucho espacio, ¿no? ¿Cómo para esto? O sea, ¿estamos locos? ¿Por qué hay que ponerla hasta aquí? No entiendo. No me acaba de convencer. Hay que mover mucho eso. Y no está eso para moverse mucho. Y aquí hay otra que no es ciber. ¿Será la misma? No, pero espérate. Esta está al revés. Espérate. Pero este... ¿Y así cómo va? O sea, ¿así se abre por este...? No. No tiene... A la izquierda. No. ¿No hay a la derecha? Una ducha normal, ¿eh? No pido tanto. Esta se abre... Esta se abre por ahí. No. Y esta por donde se... Esta. A ver. Esta me gusta, ¿ves? Esta es una ducha normal y corriente de toda la vida. O sea, tampoco pido tanto. ¿Ves? A ver. La puerta aquí. Puerta aquí. Esto. Que se junta ahí la puerta. Y tú haces... Ah, entonces solo se abre... Hostia, pues mejor todavía. Solo se abre una puerta, ¿sabes? Ya está. Ya no necesitan más. ¿Me caberá un váter aquí? A ver. Vamos a probar... Claro, el problema... No es el... El este. A ver. Claro. Necesitaré... Eh... La tubería. Pero... Yo quiero probar el espacio. O sea, el espacio lo veo bien. Así que debería... Debería... Eh... Debería caber ahí. Vamos a ver. Inodoros. Aquí. Bueno, también lo podría comprobar así. Pero es que hay inodoros. Me parece que son más grandes que otro. Entonces... Vale más asegurarse. Vale. Grifería. Eh... El V.C. Vamos a poner el logroño este. Aquí es todo blanco, pero bueno. Ahí. Montamos. Ya está, ¿no? No tiene mucho secreto esto. Se baja de la tapa... Y se sube... Y por cierto, parece como que está sucio, ¿no? Me ha andado sucio o algo. Vale. No hay mucho espacio. Eh... Pero... Pero bueno. Para sentarte aquí, yo creo que te da. Incluso, mira. Ahí. Ah, tengo que lavar la ventana. Vaya. Yo pensaba... Quería abrirla, pero bueno. No me dejan... Vale. Y... Se entra la ducha por aquí. Entonces el... 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 El lavamanos... Eh... Debería estar aquí. Eh... Instalaciones. Vamos a buscar el lavamanos. ¿Dónde está? ¿Vos me habéis entendido, no? Vale. Y ahora vamos a buscar uno. Eh... El grifería baño. A ver. Monalo. Bueno. Muy clásico, ¿no? Tengo la bañera... No. Tiene que ser algo más moderno. Tampoco que sea el ciber este. A ver. Este... Este mola. Y va... No. Es un mueble, ¿no? Oye. Me gusta. Ahí pega con la bañera y todo. Y lo puedo poner ahí pegadito. Bueno, no. Pegadito, ¿no? Que aquí no... No me gustan las cosas. Y... A ver. Uf. La llave esta esta tengo que tener yo cuidado, ¿eh? Sin peligro... Girando las llaves. Vale. El desagüe. Claro. La pregunta... Es... ¿Dónde va el desagüe? Pues... No tengo ni idea. Va por aquí. Para allí. Eh... Pero no, 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 no... No va a ningún sitio. Vale. Eh... Nos falta el espejito. Falta un espejito ahí. Bueno. Y la puerta. Yo también. La puerta. Espejos. Espejos. Vamos a poner el de la lucecita. O bueno. Voy a intentar poner otro... A ver. Es azul oscuro. ¿Qué es azul? No entiendo lo del azul. Se les ha colado la traducción. O es un color y yo no lo sé. Una idea azul. No me suena... No sé. Bueno. Pues espejito. A ver cómo se ve desde fuera el baño. Vale. Bueno. Me faltan toallas. Me faltan toallas. Que eso estaba en... Accesorios. De cuarto de baño. Y ponte tú a buscar un... Vendedero de estos aquí. Vale. Eh... Color. ¿Esto es la toalla? Sí. ¿Qué color queremos para la toalla? Este pega con las... Vale. Bien. Ah. Y lo del baño. Lo del baño. El... Portarrollos. A ver si lo encuentro. Yo sé que había uno por aquí. Aquí. No. Este es... Este es soporte. Papel higiénico. Y este es el... El clásico. Vamos a poner el clásico. Ahí. Me da rabia no poder... Que no lleve papel. La verdad. Quedaría mejor. Pero bueno. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Mira. Aquí hay uno que lleva papel. Pero... Claro. Dorado y no me gusta el dorado este. El... Champú. Vamos a poner champú. Ahí. Bueno, espérate. Ahí. Vamos a poner... Y soy capaz, eh. Porque... Esto a veces... Se... Dice... No quiero que pongas nada. Y no lo pones. Este también lo vamos a poner ahí. Ahí. Parece como que... Aquí vive alguien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? El cepillo de dientes. No sé si va a caber... En... Aquí cabe en el estante. Ojo. Eh, que cabe ahí. Puede poner dos. ¿No? Voy a poner... Si he puesto que era verde... ¿Por qué es negro ahora? A ver. Cepillos de dientes. Ahí. O sea. ¿Verde qué? Ah, el verde es esto de aquí. Lo que cambia. ¿No? Y esto es gris. A mí es que no me engañen. Esto es blanco. Esto es gris. O sea. No entiendo. Voy a poner tres cepillos de dientes. Vale. Que parezca aquí que vive más gente. La pasta de dientes también la vamos a poner. A ver si cabe ahí. Ahí. Pensaba que lo iba a poner aquí. Pero ahí. Lo de las manos. O sea. El jabón. Se puede poner el jabón ahí. Y el toallero este. Estaría bien ponerlo... O... 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 A ver si hemos dicho. Vale. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo del jabón. Quería yo poner lo del jabón. Pero claro. Esto... ¿Se puede poner aquí? Se puede. Pero no me gusta. No me gusta porque el... Está eso raro. A ver si... He visto que había más jaboneras por aquí. Este. Este me gusta. Así oscurito. La cosa es... Olo mirando... A... Ahí. Cabe justo, ¿eh? Demasiado justo, la verdad. Me falta la luz. Vamos a ponerle luz a esto. Interruptor. Importante. Debería poner la puerta. Hostia. Y ahora... A ver qué pienso. Claro. Si tú pones la puerta... Una puerta aquí. ¿Hacia dónde lo pones? Hacia afuera, ¿no? Porque... Bueno. En verdad aquí las puertas abren para los dos sentidos. Pero lo suyo es que la puerta abra hacia afuera porque... Porque no hay espacio para adentro. Básicamente. A ver. Es que no hay muchas luces, la verdad. O sea, si todas son de estas que cuelgan y no vas a poner esto en el lavabo. ¿No? La verdad, yo no pondría esto en el lavabo. Eh... Y el farolillo chino de estos tampoco. A ver, ¿esto cómo es? Si parece un foco de estos de las discotecas. Míralo. Pueden poner... Un foco, ¿no? Tía, quedaría un poco raro, la verdad. Voy a poner un halógeno de estos de toda vida y punto. ¿También? ¿Dónde están los halógenos? Eh, aquí. Vale, pues... Uno. Bueno, a ver si soy capaz de poner los... Uno ahí. No me deja. ¿Por qué no me deja ponerlo? Solo se puede colgar en el techo. ¿Y dónde lo estoy intentando poner yo? En el techo. ¿Qué pasa? En la curva no se pueden poner. Bueno, a ver. Ya... Vale, hay luz. Puertas. Vale, la puerta... Debería ser como esta. Que es la del pomo ese redondito. Voy a ver si las encuentro. Puertas. Son estas. La verdad que me gustan estas puertas, ¿eh? Me molan mucho más. Igual me iba a cambiarlas ahora y... Puerta interior y exterior. ¿Esta es exterior de aquí? ¿Qué es esta? ¿Estás interior? ¿Desde cuándo llevan los interiores? ¿Llevan una ventanita? No sé. A ver, pues hemos dicho que esta es exterior e interior. O sea, y lo único que cambia es el pestillo ese que lleva. Esta es interior también. Lleva... ¿Y esta es la exterior? ¿Cuál es? ¿Esta la corté? La cortina, ¿no? Me molaban esas puertas, la verdad. Vale. Hemos dicho que estas eran las del pomo redondo. Vamos a ver dónde están. Son estas, ¿no? ¿Era esta la...? No, esta es más oscura. Entonces debe ser... Esta. No, esta no. Puede ser que... Hemos dicho esto más oscuro. Entonces, ¿dónde está? Lo hemos mirado. Esta. Es esta. Vale. Pues esta la ponemos en el baño. A ver. Lo importante es que tiene que abrir hacia adentro. Bueno, no. Hacia adentro, hacia afuera. ¿Sabes qué? A ver si lo pongo así. Y desde aquí, ¿cómo se ve? Aquí se ve ajustada. Vale. Ahora... Bueno, a ver. Tampoco es tan malo. Se abre la puerta y se puede pasar. Que te quieres lavar la cara o algo. Pues bueno, cierras la puerta. Se ha quedado como empajada ahí, ¿no? Se ha quedado súper... Súper raro. ¿O lo ha puesto mal? No, está bien puesta. O sea, no sobresale tanto por aquí. Pero lo normal es que... Bueno, no sé. Hasta ahora me parece que todas las puertas salían un poquito por cada lado, ¿no? A ver si este marco sale por aquí. Y no sale por aquí, ¿no? Sí. Sí sale, ¿no? También. No entiendo nada. Pero bueno. Vale. No sé. Deshacemos de eso. Ahora. Toca pintar todo esto. ¿De qué color lo voy a pintar? Pues... Pinturas. Pinturas. Paredes. Pinturas. Pinturas. ¿De qué color lo podemos pintar? Un vagón. Es un vagón. Era verde. No quiero pintarlo verde porque es un salón cocina. Entonces... Cacao delicado. Yo no sé si lo hemos usado ya. Bueno, no. Va a parecer... Con el suelo este va a parecer. Necesito un color clarito. O así un color... Amarillo. Naranja. Algo que contraste con el suelo. Que no se le parezca. Hostia. El rojo... A ver. ¿Qué tipos de rojo había? Y un montón, ¿no? Rojos. El rojo sangre este... Me tiene tentado. Yo pongo un par de estos de ponerlo en algún sitio. Pero... Ladrillo calentado. O sea, este... Si no queda muy oscuro. Que normalmente suelen quedar más claritos. Que los... Que se ven la... De la lata. A ver cómo queda. La cosa es... La cocina donde la pongo. Aquí están las puertas. Aquí no puede ir nada. Pero la cocina... Pues la cocina igual en esta pared. Aquí al lado de la puerta. Entonces... Si... Tengo pensado poner la cocina aquí. Bueno, la cocina puede ir... Hacia aquí, ¿no? Bueno, yo pinto todo. Y ya... Si total, me va a sobrar pintura seguramente. O quizás no. Pero... Bueno. Pinto todo. Y una vez que esté todo pintado... Pues ya... Eh... Me lo pienso. Me pienso dónde poner la cocina. Y dónde poner las otras cosas. Me parece como estar desgastado, ¿eh? No sé. Tendré ir mirando... Ventana por ventana. ¿Por qué? No sé. Queda raro. Queda raro. Y yo diría que la de la habitación aquella no ha quedado raro. Queda súper bien. A ver. ¿Qué hago yo con él? Que ha sido del perro, ¿eh? Pero que cuando vendamos la casa... Que la venderemos... Pues aparezca por casa. ¿Sabes? Que me lo lleve allí a la otra casa. Y aparezca. Mi bolsa ha quedado aquí bugueado. Está debajo del tren o algo. No sé. Miraré debajo del tren también en algún momento. Sería raro. O igual se ha ido. Claro. La cosa es... ¿Por qué se ha... ¿Por qué ha desaparecido? No tiene sentido. Yo le dije... Solo que se estuviera aquí quietecito. Dentro, ¿eh? No lo eché ni fuera de casa. Lo podía haber... Aparcaba ahí en el jardín. Y lo dejé aquí. Me parece... Ahí o allí. No sé. Y de repente... Ahí desaparece. Se habría ido con la opción... Con la opción. Otra opción. Vale. Bueno. El color no está mal. Cuando tenga esto luz... Supongo yo que esto quedará mejor. Incluso le podemos mirar de meter un contraste aquí a las ventanas estas o algo. Al marco. Me quedará sin pintura. A ver. Voy a... Voy a probar. A ver. Se cambiaba así, ¿no? Vale. Marco interno. Armazón. Vale. Esto es el armazón. ¿Y el marco interno qué es? Eso. O sea, si lo dejo así... Es que así se ve feo. Se ve raro, ¿eh? Si lo pongo blanco... Se ve nuevo. Si lo pongo rojo... Eh... Tanta mucho, ¿no? Destruido. Ah, es que destruido. No, no. Vale. No. Claro. No es negro. Destruido. Eh... No quiero destruido. Quiero... A ver. Hay un color oscuro. Pero serán nuevos. Ahí, ahí. Esa. Ahora... Ahora sí. Tengo que cambiar la zona por uno. ¿Cuánto me cuesta cada ventana, todo esto? Joder, 24. Madre mía. Pero se gata un montón, la verdad. El cambio. Así se ve feo. De otra forma, pues no. No se ve feo, se ve... Ahí bonito. Por cierto, esta ventana se mete... Un poco ahí en la pared, ¿eh? No pensaba yo... Que se iba a meter en la pared, la verdad. Queda un poco encajada. No se ve... Bueno, si lo sé, no lo ajusto tanto. Había dado un poquito más de margen. Vale, ¿y las de la habitación? Me parece que las cambié también, ¿no? ¿O no? Vale, esto no. Esto no se cambia. Voy a tener cuidado con la pistolita. Que me la lía. Ah, hostia, me falta este trozo. Vale, pues esto no lo he cambiado. Pensaba que sí. A ver. O sea, alguna cambié. O me suena. Me suena algo... Algo cambié. O no sé. O solo cambié una. O no cambié ninguna, pero miré esto. Vale, pues están todas las ventanas. Ahora sí, ventanas cambiadas. Qué chula me quedó la habitación, ¿eh? Para lo pequeñita que es. Y eso... Está muy bien. Vale. Pues voy a pintar el pasillito este. Que me sube a pintura todavía. Que quede todo del mismo color. Aquí colocaremos un cuadro o algo. Parece que la palestra... No sé. No está tan... O una lucecita también ahí. Hostia, la luz me va a costar ponerla ahí, ¿eh? Vale. Esto... Eh... Uy, me falta un trozo. ¿Cómo me falta ese trozo ahí? ¿Me falta algún trozo más? Bueno, aquí del techo seguramente me faltan. ¿No? A ver si sabía yo que en algún momento... Si me ha pasado en el lavabo... Me ha pasado aquí también. Estas lámparas es lo que tienen. Haciendo mi linterna y ya está. Voy a vender al cuadro este. O lo dejo. Mira, lo pongo ahí. Ya sé dónde ponerlo. Iba a poner algún cuadro, ¿no? Pues hala. Ahí. Hala. Ya le encontré sitio. No hay más paredes también donde poner eso. Pero bueno. Aquí lo que... Malo es que me va a costar para una cocina... Eh... Ponerle... Algo colgado. O sea, va a ser toda una cocina... De suelo. Y esto un saloncito... La tele... Hostia, ¿la tele dónde la pongo? Voy a tener que hacer como la habitación. Poner un muebrecito o algo. Vale, pues... Cocina. La cocina hemos dicho que íbamos a mirar esta. Voy a mirar... Eh... A ver... Cocina. Podría intentar poner uno... Todo uno de estos. O... Montarme yo la cocina... Con... Con muebles. Muebles de pie. Vale, estos no los puedo usar porque son muy altos y no hay... No hay... Entonces... Esto es una isla. Armario oscuro. A ver... ¿Y en estos hay funcionales? ¿Este es de ese modelo? Sí, esto fue de ahí, ¿no? O este. ¿Esto qué es? Un armario... Ah, lavavajillas. ¿Esto qué se supone que es? Lleva un... Ah, una esquina. Te lo digo yo. Parece un rombo. Vale, pues entonces... Armario oscuro. Este cojo... Esto es una isla, hemos dicho. Pero esta isla... Si la pillamos y la ponemos así... Lo que pasa es que me separaría la entrada de la casa. Ah, espérate ahí. Ah, que tiene por los dos sitios, ¿no? Armarios. Ah, no. Que va así. Bueno, a ver... La isla esta la puedo poner aquí... Y me separa lo que es la cocina del salón. Eso sí. A ver, se pasa por ahí. A ver, tampoco necesito un salón muy enorme. Un poquito de... Ni una cocina giganteca tampoco. ¿Sabes? Ahora por aquí se pasa... Y se pasa al salón. Al salón comedor. Vale, vamos a ver qué más hay de esto. Necesito uno funcional. Vale. Que tenga esto. Son iguales, ¿no? Esto de... Ah, se abre. Vale, no se... Vale. Y hay más funcionales porque normal... Esto es un lavavajillas. Son lavavajillas al sitio este. Vale. Y necesitaría ya una cocina. Ya si me das uno con cocina... Ya... Rematamos la jugada, ¿eh? Esto no le veo yo. Fuegadero... Una cocina. Necesito una cocina... Con el diseño ese. No me das una cocina, ¿no? Pues estos no son... O sea, ¿qué modelos es este? No sé ni el... No me fijan en el modelo. ¿Qué modelo es esto? No me lo... Aprendendo. Vale. A ver. Vamos a buscar. Aunque me parece... Aquí son todos... De estos. A ver. Algún aprentendo de estos. No le veo. No veo ninguno. A ver. Y arriba. A lo mejor arriba hay algún número colado. No, porque este es el que hay. Armario oscuro con la vajilla, ¿no? Necesito armario oscuro con cocina. O algo así. No fastidio. Es que no hay... O sea, le tengo que meter una cocina normal. Lo menos va a ser que la encimera... No sé qué encimera tiene esto. No, no. No, no. No pega. Nieve. Tampoco. Ponte tú a buscar aquí la encimera esta que le vaya bien. ¿Sabes? Y seguramente no está el modelo este. No está aquí. No. Uy. Todo lo malo de comprar cosas separadas. ¿Esto qué es? Colavajillas. Pero esto es un modelo, ¿no? Lavabo en mar... No. Yo busco cocina. Ojo, ¿no? Es que al final... A ver si al final me salía mejor pillar uno de estos. La verdad. Lo que pasa es que esta no lleva fregadera. ¿No hay uno que lleve todo? ¿Fregadera y cocina? ¿En serio? Eh... No hay... Tengo que pillar por separado. Ah, mira, aquí este. ¿No? Guau, lo vas a ver. Esto es gigantesco. Esto no cabe ahí, ¿no? Necesito... Guau. Necesito media cocina. Para esto. Claro, yo quería hacérmelo yo. Es que me sobra el del medio. Bueno, voy a... A ver. Me quito estos dos de aquí. Vale. Sí, ya no me gusta la idea. A mí tampoco. Soportes. Encimera. No, la encimera esta no me gustaba. Pero es que el problema viene del tamaño de esto. Viene de que esto se le ha ido un poco la mano. Con la cocina. A ver, la puedo apurar un poquito más para allí. Un poquito. Ahí. Vale. ¿Y con la isla qué hago? Por lo tanto, la isla ahora me ocupa más. La isla la puedo usar de esquinero por aquí. A ver. No. La verdad no. Es raro. Vale. Tenemos el espacio ahí. Pero claro, aquí perdemos un hueco. Que no sé con qué poner el hueco. ¿Qué hueco pongo ahí? ¿Y por qué? Claro, si esto lo pongo aquí. Para cerrar, digamos, lo que es la... La cocina. Bueno, tampoco queda mal, ¿eh? Y queda con la ventana. La cosa es... Bueno, y la nevera la pongo por aquí. En este lado. Tampoco... Bueno, no me quedo... No me como tanto... Tanto espacio, la verdad. Pensaba que me iba a ocupar más. Y al final tenemos todo el conjunto. Tenemos el horno. Tenemos la cocina. Tenemos todo. Tenemos un montón de cajoncitos también. Por todos lados. Me gusta. Me gusta cómo queda. Vale. Pues tenemos cocina. En principio, de momento, un poquito de cocina. Falta meterle más cosas. Pero bueno, aquí unos taburetes. Como siempre, el sofá y la tele. Ya veremos a ver dónde lo pongo. Y la mesa... Y una mesa para comer. Puedo hasta no poner mesa para comer, en verdad, ¿eh? A ver. Esto es un vagón. O sea, esto es un vagón como si fuera una caravana de esta de camping. O una... No me acuerdo cómo se llaman. Esta es que la gente transforma una furgoneta en un... En una furgoneta... Ah, eso. Camperizada. Vale. Pues eso. O sea, se come aquí. ¿Sabes? Cocinas ahí y comes aquí. En la barrita esta. Con un tutaboretito. Si viene la familia, pues yo que sé, te sales al jardín. Que tienes un pedazo de jardín ahí. Desde, vamos... Para jugar un campo... Un partido de fútbol. Pues nada. Lo voy a dejar por aquí. Ya veremos a ver si encontramos el perro el siguiente día. Porque hoy no ha visto suerte. Bueno. Hemos hecho poquito. Bueno, poquito tampoco. Hemos hecho nuestro cuarto de baño. Súper bonito. Nos sirve para todo. Y... Siguiente día, pues... Yo... Igual... Igual el siguiente día... Terminamos... La casa y la vendemos. Y ya veremos a ver cómo va esto. Tengo que quitar el césped de aquí. Y... Y buscar al perro. Voy a buscar al perro aquí. A ver si está ahí abajo. Aquí se... Se haya bugueado o algo. Este por ahí el pobre enganchado en algún sitio. Pero yo ya... No sé dónde buscarlo. Y aquí no sé qué se puede poner. Lo de los cubos de basura. Esto es rarísimo también. A ver, los perros venían de allí. Y se fueron para allí. Pero este me ayudaba a mí. Venía con el gorrito. Así que no sé. No sé dónde está. Ya aparecerá. Si quiere aparecer. Pero bueno. Pues lo dicho. Lo dejamos por aquí. Ya sabes, si te ha gustado le das a like. Si te suscribes, pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.